Comentanos el balance de esta actividad tan interesante que se realizó en Vallehermoso este fin de semana pasado. Bueno, la verdad es que el balance fue hiper positivo, fue una actividad que nos sorprendió para bien en cuanto a la cantidad de gente que se anotó, que se inscribió. Solo en la parte de papeles tenemos 203 personas anotadas, muchísimas otras que cayeron y que, bueno, se sumaron a la actividad. Fue una actividad que dejó muy en claro el tema de la unión, del trabajo conjunto y por eso la verdad es que creemos que el balance fue positivo y que la gente se fue contenta. Constó con trekking, con senderos, con observación del cielo, se fueron sumando organismos como fue el CRIT, como fue el planetario. Si bien la idea inicial nació desde la dirección de turismo, la verdad es que fue imprescindible el trabajo de, en este caso, Alejandro Rodríguez con Biom y, por supuesto, que nos abrieran sus puertas allí Fernando Tau en Vallehermoso. Sí, por supuesto, estuvimos presentes haciendo tortas fritas. Fue una serie de actividades que, la verdad, generaron una calidez en la gente. Luego, más tarde, también se hizo el fogón. Así que, más allá de las actividades recreativas que se hicieron en el lugar y que, de alguna manera, hicieron que la gente conociera un poquito, además de Vallehermoso, las fronteras, algunos miradores, algunas pinturas rupestres, al regreso los esperamos con unas ricas tortas fritas. La gente realmente creo que se relajó muchísimo, el día fue excelente, un sol espléndido, no había viento, así que tuvimos muchísima suerte. ¿Este es el puntapié para hacerlo en otros lugares, otros destinos? Por supuesto, era el inicio del calendario de enero, de febrero también, pero, bueno, ya se está programando y se dará a conocer también el calendario de febrero. Hay otros lugares que se quieren incluir, en este caso, por ejemplo, las termas de Cajón Grande, estuvimos hace minutitos con ellos. Bueno, y se quiere ir replicando como para que también el Malaruino se suba a esta corriente que ha nacido y que vemos que va en incremento, por suerte, y es para lo que estamos trabajando, ¿no? El tema del turismo interno, el tema de que el Malaruino salga, que vea lo que tenemos nuestros tesoros, nuestras cosas, y que sea nuestro principal promotor. Bueno, poquitos días de enero, pero ¿cómo viene la temporada de verano? Mira, ayer estuvimos hablando, bueno, con la gente de San Rafael, estuvimos hablando con la gente del Emetur. Hay una temporada, yo te diría media, ¿sí? El nivel de reservas se repite un poco lo que ocurrió el año pasado. Nosotros tuvimos un febrero mucho más fuerte que un enero. Entonces, por ese lado nos lleva un poco de tranquilidad. Vemos una cuestión general en cuanto a la región. San Rafael, por ejemplo, que es uno de los puntos a nivel país más fuerte, a nivel turismo también, tiene un nivel de 60% y nosotros estamos rondando también en eso. Así que creemos que la temporada está arrancando, que va a mejorar muchísimo. De hecho, si van a turismo van a ver un flujo muy importante de gente que está ingresando. Pero bueno, tenemos la tranquilidad de que la verdad se ha hecho todo lo humanamente posible. Sabemos que hay una situación a nivel país que influye, por supuesto, que más allá de que la gente ahora no pueda quizás irse con tanta facilidad al exterior, hay una crisis económica importante innegable y que va a afectar, por supuesto, al turismo. Pero las acciones que se tomaron fueron teniendo en cuenta esto, ¿no? La parte de los descuentos en comercio, la promoción del descuento en combustibles, las actividades gratuitas, va dirigido a esto, a una situación que es innegable, que sabemos que está, pero que queremos sacar el mayor provecho posible.